Por trabajos que la empresa Aguas de Barranca Bermeja adelantará en la planta de tratamiento del acueducto, este sábado será suspendido el servicio por 12 horas. Recordarles primero que mañana sábado 3 de febrero, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, se va a suspender temporalmente el servicio de agua potable, debido a unos trabajos programados que vamos a realizar aquí en la planta. Esos trabajos básicamente consisten en el mantenimiento de unos filtros activos, unos elementos que están instalados en el centro control de motores, hacer la reposición de unos elementos para la medición de la energía eléctrica aquí en la planta y vamos a tener también el apoyo de la electrificadora de Santander y aprovechando la parada de planta vamos a hacer unos lavados y desinfección del canal de acceso a los sedimentadores y del tanque de almacenamiento que suministramos el agua a la ciudad. Una de las recomendaciones que hace la comunidad de la empresa Aguas de Barranca Bermeja es proveerse de líquido, pero no de forma desmedida. Sí, nosotros hemos visto que en las suspensiones la gente recoge mucha agua y al final cuando ya restablecemos el servicio lo que hacen es botarla, lo que le decimos es que efectivamente cojan la cantidad de agua necesaria para ese tiempo y que pues no vayan a recoger mucha, es la recomendación. Con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos se han dispuesto planes de contingencia en la ciudad.